Hola, probablemente este es el video más descontracturado que vas a ver en este canal y la idea de este video es que lo vea en diciembre de 2023 y pueda reflexionar sobre las cosas que estoy diciendo Este es un video que quería y no quería hacer Todos los años he querido hacerlo Creo que ningún año lo hice No lo inventé yo Yo se lo vi a Sandy Coven, una youtuber que no sé si sigue haciendo videos o no porque no la he visto más Pero fue a la youtuber a que se lo vi en un principio Y hacía un video como contando a su yo del futuro O sea, reflexiones, metas, lo que sea Este video no lo quería hacer porque me remueve emocionalmente Entonces procrastiné este video grabarlo mil veces Ya estamos a 28 de diciembre, o sea, si lo voy a grabar es ahora Y lo tendría que editar ya mismo para poder subirlo a ver si es que se sube antes del fin de año Si se sube al principio de año, perdón, pero bueno, igual me gustaría subirlo Puesto un video para que ustedes escuchen mis reflexiones y yo escucho mis reflexiones y yo lo pueda ver el año que viene ¿Y por qué lo hago público? Porque bueno, queriendo llamar la atención como siempre, a del lugar, a toda costa Vamos a arreglar mi casa mientras les cuento Empecemos por mi oficina, vamos a organizar las cosas porque esto está muy desordenado ¿Qué les estaba diciendo? Una de las primeras cosas, este año me mudé a un departamento más grande Cosa que me llena muchísimo de felicidad, me atreví Entonces ahora tengo mi oficina, tengo mi cuarto, tengo mi sala La cocina es más grande, es como que para todo, creo que para toda la gente que se va de su país Es como que en realidad todo joven que se independiza, es como que uno va subiendo Porque el departamento anterior era muy pequeño, así que me siento muchísimo mejor Esa es una de las primeras cosas que hice Otra de las cosas que hice fue que me mudé con mi novio Cosa que no había hecho honestamente nunca O sea, nunca había vivido con nadie así Hace años, años, años tuve un novio con el que me podía quedar un periodo largo Pero nunca era vivir, ¿sabes? Así de que bueno, se escogen las cosas entre los dos, se acomoda Quisiera decir que es que tenemos años de relación y que Pero en realidad fue un poco también conveniencia Vivir solo es caro y bueno, convenía y nos llevamos bien Así que bueno, dale, vemos Ya cualquier cosa, uno tiene, cada quien tiene su plan B Si se daña todo Eso por un lado, recibí a una amiga, a la Andrea, que ustedes ya conocen Y bueno, estoy recibiendo en mi casa Aumenté mis ingresos, mejoré mi negocio, mejoré muchas estructuras Me asocié con alguien en el negocio Yo tengo un negocio de marketing digital, si me quieren seguir Es más, esta bicha es porque tenemos 650 seguidores Queremos llegar a 700 O sea, y en Aguara subimos videos de buena calidad y todo Y nos ha costado un montón Yo tengo como un karma con eso Pero me ha costado un montón Si quieren seguir, sigan Y si no, bueno, yo resolveré Yo veré de qué manera lo hago Porque lo hago Entonces bueno, la meta es llegar a 10.000 en Instagram Pero bueno, del dicho al hecho hay un trecho Y bueno, seguiremos trabajando Perfeccioné mis habilidades de compra en Marketplace O sea, es increíble Mi habilidad de comprar cosas usadas De verdad, consigo muy buenas cosas A muy buenos precios De verdad, me tengo que aplaudir y admirar eso demasiado Es más, le he conseguido cosas a mis amigos Es más, estoy que empiezo a cobrar por este servicio No sé qué hacer Pero consigo cosas baratísimas Y de súper buena calidad Súper buena Eso por un lado Desde el lado espiritual Siento que sí, creo, sí Ahora soy más imponente Como más Eh, eh Antes yo era Y si me ha sido en mis videos pasados Yo era una persona demasiado insegura Y hasta me molesta decirlo Porque es que Yo era genial Y yo no me lo creía Y no me lo creía Y no me lo creía Y hasta a veces Todavía tengo que recordármelo Y era como que Qué fastidio Y lo peor es que Yo me sentía humillado O intimidado Por gente que era estúpida Y gente de verdad Que no logró nada en su vida frustrada Me molesta, obviamente Sé inseguro Bajo ese panorama Yo espero que el Ramses del 2023 Mejore aún más su seguridad Su firmeza Sea imponente Sea así O sea, yo hoy en día A la gente le doy miedo Y eso me gusta No sé si es miedo la palabra Pero es como que Llego y es como que ¡Ah! ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Y es como que la gente Como que me respeta No sé Entonces, bueno Me siento una boss bitch Este año Me sentí una boss bitch Todavía no tengo el cuerpo de la boss bitch Pero es porque me ha costado eso Es como que no le he dado prioridad tampoco Vamos a estar claros Como que me metí en yoga Está interesante Yo tenía el prejuicio Que el yoga era como para vieja, ¿no? Yo dije Voy a arreglar la oficina Mientras hablo con ustedes Mira, mi amor Yo no soy multitasking No hago una o hago la otra No puedo hacer las dos De verdad O sea, si me pongo a arreglar No le cuento nada Porque se me olvida Él piensa Que va a hacer mil cosas por B En vez de concentrarse Esa es una Quiero que el año que viene Ramsés del 2023 Te concentres más ¿Sí? Hagas una cosa Y seas mucho más ordenado Ay, por favor Este año Me discipliné un montón Pero todavía me falta O sea, tener la disciplina La disciplina es hacer las cosas Que tú no quieres hacer Hacerlas igual Entonces, si yo quiero Ganar esto Yo tengo que subir videos Si yo quiero No sé Hacer cualquier cosa Póneme los objetivos Y objetivos realistas O sea, no voy a querer todo No voy a poder querer todo Este año estuve muy enfocado En mi negocio Y muy poco enfocado En este canal de YouTube Entonces, es como que Realistamente ¿Cuánto tiempo necesito? Este año también aprendí Y eso estuvo muy bueno A darme más tiempo de ocio O sea, este año salí demasiado No de noche No me gusta tanto salir de noche Sino que Fue a comer al restaurante Fue a pasear lugares Caminé Así sea una plaza Pero esas eran cosas Que yo antes no hacía Porque me las pasaba trabajando Entonces ahorita Es como que Tengo más tiempo para cortar Y hacer otra actividad Y recrearme El año que viene Quiero que sea aún más Y quiero meter actividades Que sean de valor para mí O sea, actividades Es que yo diga Guau Me voló la peluca Ya me la volaron Pero bueno Entonces Ramsés Yo quiero que El año que viene Seas más ordenado Tanto en tu espacio físico O sea, que tengas las cosas Limpias y ordenadas Como en tu vida Planifica un poco más Ramsés Por favor Este año O sea, todas las personas Que me intentaron ayudar Me dijeron Planifica, planifica, planifica Y perdonen No es que no les hice caso Si les hice caso Hice mi mayor esfuerzo Y mejoré un montón Pero es como que quisiera De verdad hacerles Bastante caso Y planificar El próximo año Hay algo que quiero Que subsanes No sé de qué manera Yo tengo un problema De alergia Y voy a empezar ya El tratamiento de alergia Lo empiezo justo mañana Porque ya me llegaron La medicación Y toda la cosa Esperemos que funcione Y honestamente Quisiera poder Arreglar ese tema Porque yo me la paso cansado Y ya revisé corazón Ya revisé cuerpo Según mi cuerpo Está perfecto Y el único desorden Que tiene Es un tema alérgico Muy importante Que como que me afecta El resto de las etapas De las partes de mi vida Entonces Yo quisiera No sentirme tan cansado Si Yo duermo Pero como que no descanso Y entonces No sé Quiero un cambio en eso Todavía no sé Qué recomendarte Ramsés del 2023 Pero yo espero Y esto Esto desde el corazón Que encuentres una manera De solucionar esto este año Ah No Yo les conté Fue en Instagram Que me partí un vidrio Afortunadamente no me maté Lo segundo año consecutivo Que casi me mató En noviembre El año pasado 2020 fue prácticamente Que me obligaron A tomármela O sea no me obligaron Pero fue así como que Me esforzó Mi pareja de ese momento Me dijo Vamos, vamos, vamos Y yo bueno dale Y la puso muy fácil Así que O sea Él puso los pedazos O sea No podía no ir Pero este año Yo quiero como poderme Irme de vacaciones Aunque sea una vez Dos veces Puedo hacerlo O sea yo manejo mis tiempos Este ya gano más O sea Podría irme de vacaciones Pero no sé por qué no lo hago Y eso es algo que quiero Y tengo como meta este año Con lo del orden Empezar a recrearme Con mejor calidad Con lo del descanso Y con lo de irme Una o dos veces de vacaciones Nada bien Quiero mejorar mi negocio En eso estoy Estoy trabajando mucho Para mejorar mi negocio Porque ahora Mi negocio se basa principalmente Su ingreso principal Es la venta de servicio Venta de servicio Venta de servicio Venta de servicio Y yo quiero Saltar a También vender productos Productos digitales Para eso yo Por eso que tengo esta meta Porque quiero Subir de seguidores Para poder Empezar a vender Esta es una cuenta Se las voy a dejar Igual acá abajo Que yo no sé si les gusta O sea Si quieren hacer un emprendimiento Les va a servir Si no quieren hacer un emprendimiento No les va a servir Con respecto a los videos De este canal ¿Qué es lo que quiero hacer? Mira Yo les voy a ser honesto O sea Todo muy bonito Con que volvió Andrea Toda la cosa A lo de los videos Pero honestamente Andrea tiene su TikTok Andrea no No está subiendo videos Andrea no sé Yo le digo Bueno ¿Qué vas a hacer? Sí, sí, sí Vamos a hacer Tráeme tú las ideas Y yo las hago Le traigo las ideas No las hace Entonces como que Ya yo me cansé Hay algo que aprendí En mi vida Que es que estoy trabajando En ese proceso Y Ramses del 2023 Yo espero que tú Lo trabajes Y lo logres Es que Yo no quiero ser papá De nadie Y yo tengo esa tendencia Yo he sido papá De mi mamá De mi papá De mi papá Mi papá Pedí mis consejos Mi mamá también Mi pareja También he sido papá De todas mis parejas Incluida la que tengo ahora Que le estoy cortando así Cada vez que me noto papá Me paro y digo No soy papá Con Andrea Con muchas amistades Y es culpa mía No estoy diciendo Que es culpa de nadie Es culpa mía De tener esa estupidez De querer ser papá De todo el mundo Y quererlos ayudar Y querer No Entonces yo ahorita estoy Cada vez que veo Ahí estoy No sé Con mi novio Mira mi amor Trabaja Este Ordena acá tus cosas Esto así Me paro No, no, no Él es adulto Yo necesito dejarlo Yo necesito concentrarme En lo mío Cada vez que me pongo Ay Andrea Subiste tus tiktok Tal No Ella es adulta Ella verá qué hace Ella verá si levanta su carrera O si la deja morir ¿Por qué? Porque eso a mí me estresa Mucho No sé Me siento Como que mi energía Se drena en los demás Mi mamá también Es como que Ay hijo tal Me pregunta cosas Y después si le digo algo Le doy una respuesta Se molesta conmigo No, pero porque tú me tienes Que decir qué hacer Tiene razón ¿Por qué yo tengo Que decirle qué hacer? Tiene razón Yo no tengo Por qué andarle diciendo He empezado a apartar Esa energía para allá Y me quedo O sea Eso todo Me ha costado Me sigue costando un montón Y yo espero a Ramsés Del 2023 Mira Ni siquiera te tengo tanta fe De que hayas superado esto Pero por lo menos Que hayas avanzado Bien en eso Porque de verdad Que fastidio Es un fastidio Y es como que Pierdo energía de mí Y últimamente Por lo menos Tengo como dos o tres semanas Haciéndolo intensivo De decir Cada vez Poniendo mucha atención Estoy siendo papá Chao Estoy siendo papá Chao Chao Que he hecho muchas cosas Para mí Y he aprovechado Esa energía en mí Bueno yo quiero Ramsés del 2023 Que aproveches esa energía en ti Que no sea Gastada En otras personas Como papás Ahora si es como amigos Otra cosa Un amigo va y te dice un consejo Mira pero Tú estás loco Tú estás haciendo esto Y se sale Yo es como que me meto Dentro de la persona Como que quiero resolver el problema Y eso a mí Ya me tiene podrío Ya me tiene cansado Entonces Ramsés del 2023 Quiero que avance En esa situación La situación que he aprendido Toda mi vida Que ya no quiero más ¿Qué les parece? No me importa ¿Qué les parece? Porque es mi vida Y yo nada más Les estoy contando Y ustedes están de chismosos Viendo este video Pero bueno Eso es lo que les pasa Eso es lo que tengo para decir Quiero que trates a tus amigos Como amigos A tu pareja Como pareja A tu mamá Como mamá Nada de ser papá Nada de ser papá Nada Nada Nah guara Debo dar bastante risa A los vecinos Me deben odiar Pero nah guara Yo doy risa Son una Es que yo doy risa Yo soy payasa Yo nací Pasé payasa La cuerpa ¿Para cuándo? Nah guara O sea Yo no estoy tan gordo Pero no tienen ni idea De los comentarios De gente en YouTube Que me dice que yo estoy Cortísimo Horrible Es como que En serio En serio En serio Eso es lo que tienes que aportar Para mi contenido Nada Ramses del 2023 Ese es mi mensaje Avanzaste mucho este año Te felicito Te felicito Que bien actúes Seguramente el año que viene Ya no esté de moda esta canción Habrá alguna otra Esperemos que Shakira esté de moda No se metan con hombres tóxicos Yo sabía que Piqué era tóxico Shakira dijo en una entrevista Yo la escuché Que Piqué no la dejaba salir En videoclips musicales Con hombres Porque a él lo conoció En un videoclip musical Entonces no quería que se la quiera Nah guara tóxico Red flag Shakira Bruta, ciega, sorda y muda De verdad ¿Qué pasa si me ve Shakira un video? No sé ¿Será que cambia mi vida? Quiero que tengas menos ansiedad Eso también Aunque lo he estado trabajando Con la disciplina Es una excelente herramienta Para las personas que sufrimos de ansiedad Se los digo de corazón Porque a mí me ha servido La disciplina es Tener bien ordenado ¿Qué vas a hacer? ¿A qué hora? ¿Y cómo? Es un estrés al principio Pero después cuando te acostumbras Lo agradece Y empezar haciendo las actividades Que menos te gustan Yo espero que mantengas Esa disciplina Y la multipliques Ramses Eso sí es una exigencia Y también Agradecite los progresos Porque tienes muchos progresos Y la verdad es que me ha ido muy bien Y aunque no lo han visto en las redes Porque honestamente Yo estoy haciendo este video Para también intentar romper Un poquito con eso Soy una persona que Por distintos motivos No le encanta mostrar Tanto de su vida personal En las redes A mí me gusta mostrar más Lo que es mi trabajo Lo que hago Pero últimamente Como que empecé a dar pasos Por lo menos en Instagram Y TikTok Empecé a subir videos Donde cuento lo que pienso Porque honestamente Yo en la mayoría de los videos O por lo menos los más conocidos Yo me veo como tonto Es una faceta de mí Pero yo la verdad es que soy una persona Muy inteligente Y perdón si les ofende Que me tire flores a mí mismo Me costó mucho Me las merezco Porque me costó muchísimo Aprender a tirarme flores a mí mismo Y deberían ustedes Aprender también a hacerlo Que me conozcan Y es como un reto para mí Capaz me pongo a llorar un día Bueno me pondré a llorar Pero bueno Al siguiente me paro Así que bueno Si les gustó este video Denle like Compártanlo Suscríbanse Si no lo están No creo que Vayan a ver este video Si no están suscritos Pero bueno Quién sabe Capaz les gusta el chisme Yo lo vería Por nada más el chisme Yo lo vería Así que bueno